Esta canción, muchas gracias, esta canción está dedicada para alguien bien especial para mí, ¿no? Mi amor, Luca. ¡Arranquenme el tatu! ¡1, 2, 3, 1! Estoy empezando a sentir que no tengo el valor de oír. ¡Arranquenme el mensaje de mi corazón! La vida se torna confusa, cumplen mundos distintos. Estoy empezando a sentirme partida en los ojos, como el sol y el hielo. Si no estoy contigo, sé cómo queda el mundo. Como el sol y el hielo, me derrito toda cuando me miras. La mitad de mí, siente amor por ti. En lo más profundo, en lo más profundo. Y la otra mitad, quiere en un segundo. No sentirme más, no sentirme más. La mitad de mí. Quiero lo que me prometiste, una noche de amor, hija. Yo te prometí eso y... ¿Otra vez me vamos a dar la espalda? No, nosotros no te damos la espalda porque la verdad tenemos mucho miedo. ¡Ah, pues cómplenme! Y aquí, mira, no ha pasado nada, como ves. Tú me prometiste que te ibas a hacer cargo de Andrea y no lo cumpliste. Estamos a mano, ya. A ver, traidora. Traidora. Es una palabra, pero fue como traimento, traiña, que yo... Ay, no, yo nací para mandar, no para traer. A ver, traidora de traición, Mara. ¡Ay! A ver, Mili de filato, ¿ok? Y mira, si no pasó las cosas, si no cumplió, no cumpliste, no pasa nada. Lo importante es que estén bien. Y mira, pues es que a veces las personas que prometen por prometer o que cumplan por cumplir, no, no sé, no me va bien. Entonces, yo creo que ustedes pueden volverse así, grandes amigas y ya. Y cosas bonitas. Como muestra de buena voluntad, te conseguimos un pase a balas. ¿A balas? Tiempo indefinido, todo, pagado, dáselo, pal. Claro que sí, por supuesto, ya lo tenían. Ay, pues ya están las cosas. Ay, nos dan un apapacho para que estén chulos. Ay, claro, yo sabía que no ibas a entender. ¡Coyito, mi amor! A mí me vale entender, clase turista. No, en parte, ¿sabes qué? Esto lo sacamos con mías de la empresa. Sí, nos salió regalado. Ay, pues mira. Te voy a decir cómo está la bronca, hija. A ver, yo nada más estoy aquí. Con los pies por delante, ¿eh? Pero fíjense bien. ¿Cómo te vienes conmigo? ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ay, no! ¡Órale! ¡Ah! 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 ¡Ay, mi niña!